Muchas gracias, un saludo cordial para los amigos de Lubinace. Esta es la segunda campaña de salud que lleva adelante el Colegio de Periodistas de Esmeraldas gracias a la Dirección Distrital de Salud. Hemos creído conveniente que primero debemos precautelar la salud de los trabajadores de la comunicación social. Sean estos licenciados o no sean licenciados, esta campaña se ha abierto incluso para los ciudadanos en general que puedan haberse acercado hasta las instalaciones del salón de eventos de la Casa de la Cultura de Esmeraldas y aquí poder recibir dos tipos de vacunas. Primero, se está vacunando contra la influenza. Estamos en una estación gripal o estamos afectados con enfermedades respiratorias, la mayor parte de los emeraldeños, y esa es razón principal por la cual se está vacunando contra la influenza. Pero también aquellos compañeros que tienen la primera, la segunda, o que le falta la tercera y la cuarta dosis de refuerzo del COVID-19, hoy hemos iniciado esta campaña, reiteramos, para precautelar la salud de los quienes trabajamos en los medios de comunicación y quienes de una u otra manera tenemos contacto permanente con la ciudadanía en general. ¿Cuánto porcentaje de los colaboradores de la comunicación se han hecho presentes? No podría tabular en este momento ese porcentaje, pero se han venido grandes, bueno, ha venido una importante cantidad de personas a hacerse inocular. Hay otros que por cuestiones de cobertura están, hoy llegó el presidente de la República y están en otro lado, y hay algunas otras actividades, pero de a poco siguen llegando la gente. Esperemos hasta las 12, un poquito más allá, poder seguir atendiendo a las personas que vengan a estos sitios. Interesante, Enrique, esta campaña, y como comunicador, déjame felicitarte porque ya es la segunda vez que se está realizando esto, y esta es una autogestión hecha por la presidencia y todo el directorio del Colegio Periodista de Esmeralda. Sí, agradecer a Susana Baca, que es parte del Colegio Periodista y también de la Dirección Distrital de Salud del Hospital, que nos permitió coordinar esta acción con la Dirección Distrital. Entre más esmeraldeños y ecuatorianos estemos inoculados, mucho mejor serán nuestras condiciones de vida, y por esa razón es fundamental hacer este tipo de acciones. Hemos hecho la segunda. La primera fue inoculación con entrega de medicamentos. En esta oportunidad solamente entrega de medicamentos. Estamos trabajando por velar la salud de los esmeraldeños. Estamos trabajando particularmente por quienes hacemos medios de comunicación. Y reiteramos, seguiremos haciendo. Y gracias por la felicitación, Vicente. No nos halaga, nos compromete a seguir haciendo cosas distintas, diferentes por el bienestar de la unidad de la clase de la comunicación social en Esmeralda. Un punto interesante, si viene una persona que no sea del gremio y que viene en este momento a que se vacunar, no hay ningún problema. Como usted puede abrir la imagen, hay personas que no son del colegio, no son del gremio, no son trabajadores de comunicadores sociales. Sin embargo, se ha creído necesario abrir el abanico para que toda la ciudadanía pueda venir y ser beneficiaria de esta situación. A veces no hay tiempo, a veces no hay un sitio específico donde poder tener esta oportunidad de inocularse, y aquí lo están haciendo, al menos en esta mañana. Hay muchos ciudadanos que han venido, que no son parte de este llamado, pero sin embargo han sido atendidos gentilmente, gracias a la gestión que hemos realizado. Enrique, algo que siempre le digo a los entrevistados, una recomendación para los generales. En este momento que estamos viviendo, está fuerte la estación gripada. Muchos tenemos ronca la voz, tenemos dolor en la garganta, tenemos alguna mucosidad que está saliendo de nuestras fosas nasales. Es necesario estar prevenidos, es necesario tener esta inoculación contra la influenza. Y también no olvidarnos, no olvidarnos que el COVID-19 todavía sigue vigente entre todos nosotros. Invitamos para que ustedes y nosotros nos permita estar mejores y de esa manera evitar contagios a futuro, y que más tarde vaya a pasar lamentablemente pérdidas humanas a nuestras familias ecuatorianas.